Bienvenidos hoy jueves a Libera la Lía El día de ayer se registró un sismo de 4.9 grados El epicentro se localizó a 9 kilómetros de Coatzacoalcos De acuerdo a Protección Civil hasta el momento no hay daños La aparición de un ejemplar de Tonina levantó además de la impresión La suspicancia de algunos porteños pues argumentaban que este hallazgo Se debía al derrame de petróleo en el río Coatzacoalcos Situación que no se ha confirmado por las autoridades ambientales Mientras esto se confirma o se descarta Debemos preocuparnos por el cuidado al medio ambiente Pues cada año aparecen 5 animales muertos en nuestras playas Lo que sin duda es una señal de alerta ante el serio daño Que se le está ocasionando al medio ambiente Recuerdo que usted tiene la mejor opinión Liberal del Sur, periodismo trascendente